El frío en Cascajal de Coronado y la Neblina señalan que diciembre y la Navidad llegaron. Para los empleados de la finca de corralillo del Instituto Clodomiro Picado Twight de la UCR, esta época del año la festejan trabajando. Ellos se encargan del cuidado de los caballos para sangrías que utiliza el Instituto en el proceso de fabricación de sueros antiofídicos. Que revisar cercas, que echarles agua a los caballos, que revisar que no esté un caballo enfermo y todo eso, y ver que tengan buena agua y que el portrero esté en buen estado. Ese es el trabajo mío. Don Rodrigo Sánchez tiene 31 años de cuidar caballos y realizar las labores cotidianas de la finca. Su rutina de trabajo inicia a las 6 de la mañana todos los días de la semana. Lo primero que tenemos que hacer es recoger los caballos, los 3, 4 grupos que hayan, después los revisamos, que no haya ninguno renco, si hay alguno enfermo, y si hubiera uno renco o enfermo hay que llamar al veterinario para que ellos vengan a revisarlo. Los regresamos para el portrero a regar abono, regar visida, otros vamos a ver las pajas de agua, aquí en el agua por pajas de aguas, porque los caballos tienen que tener agua en los portreros, todo hay que revisar que no se queden sin agua. Para Don Álvaro la Navidad y las festividades de fin de año son una época como cualquier otra. Reconoce que su tipo de trabajo no puede interrumpirse en ninguna época. Toda la vida lo he hecho, porque ya vacaciones nunca había tenido, menos en el trabajo que yo tenía, no tenía vacaciones, teníamos que trabajar igual, parejo, hasta el 24, lo único que descansábamos era el 25, y entonces a mí toda la vida la he celebrado igual, gracias a Dios, contento, y ahí sigue uno contento con el trabajo. Don Rodrigo Sánchez reconoce que ser funcionario de la UCR es todo un privilegio, y no le importa trabajar durante esta época de fin y principio de año. A mí siempre me ha gustado, dos cosas, se trabaja muy tranquilo, y le dan a uno mucha confianza para el trabajo, y es un trabajo que a uno le gusta, y más para el tipo de trabajo que es, que para hacer el usuario antiguico. Desde la ULE deseamos una feliz Navidad y Año Nuevo a todos los trabajadores y trabajadoras de la UCR, sobre todo a quienes laboran en estas fechas con mucha dedicación y entrega, para que las actividades de la Universidad de Costa Rica no se detengan.